Como podemos observar, el derrame de crudo que se asustó en la colonia J Otamaro Rosado ya llegó hasta el puente 4, arrolla el control El personal de Petróleo Mexicano anda haciendo un recorrido porque temen que en las próximas horas pueda llegar hasta lo que es el centro de la ciudad Si no fuera por el lirio acuático, que ha formado una barrera de alguna forma natural el crudo avanzaría mucho más rápido